Sí, gracias a Dios pudimos sumar de a tres, que era lo que estábamos buscando, un partido lindo. Nos salieron bien las cosas y bueno, para seguir pegados sería Bermejo, que solo nos dio un punto. Y no descuidarnos, ¿no? Ahora nos tocó un partido muy duro con la U, así que ya estamos preparando el táctico para enfrentar ese lindo partido. Es irónico, ¿no? Pero bueno, es parte del fútbol. Pero ahora nos quedan cinco finales más, cinco partidos muy, muy duros. Hay que tomarlo con mucha fe, mucha paciencia, con la cabeza bien fría para tomar las mejores decisiones. Para encadecer un partido ahora, primero pensar en un universitario y solo pensar en nosotros. Nosotros dependemos 100% de nosotros. Creo que con Bermejo somos los únicos equipos que dependemos de nosotros mismos, así que... Y la última fecha nos toca jugar con ellos, así que hay que ir paso a paso. Y ahorita pensar primero en la U, que es un rival muy lindo. Y lamentablemente el Tigre tuvo una rotura del tenor rotuliano. Justamente hoy día ya lo operan al mediodía. Esperemos que mediante Dios y la Virgen todo salga muy bien. Y esperar que se recupere pronto. Más que todo como, no como jugador, sino como persona. Es una persona que te alegra los entrenamientos. Siempre está riendo, haciendo chistes. Es una parte fundamental del grupo y es lo que hablábamos. Así que le deseamos toda la recuperación pronta. Le mandamos toda la energía, todas las bendiciones del Señor para que salga todo bien. Y pase este mal momento, lamentablemente, que le tocó vivir. Sí, tenemos un lindo equipo. Tenemos lindos jugadores que realmente juegan muy bien. Es difícil a veces para mí escoger el once o los veinte que van. Pero obviamente te aflige mucho. Te aflige mucho porque es una persona con la que compartes todos los días. Y estos malos momentos no se los deseo a nadie. Pero bueno, lo futbolístico ya se lo va a ver después. Se lo va a ver cada partido. Pero lo principal es que salga bien todo lo de Tigre. Que esté tranquilo él para que nosotros también estemos tranquilos y podamos seguir trabajando.